Mi nombre es Rizako Onishi, soy de Japón, estoy en Puebla de regreso después de diez años. Estoy aquí viviendo con una familia pueblana. Tengo mi canal de YouTube que se llama Japonesa pueblana y hago video cada semana. Era como mi nickname en aquella época. En 2011, cuando llegué a Japón, a México, de repente gente me decía Japonesa pueblana, yo no entendía lo que significaba. Pero luego me enteré de la figura china pueblana, que es como un idola, un personaje celebre aquí de Puebla. No sabía que la china pueblana no era china ni pueblana. Bueno, pero la china pueblana tiene como dos aspectos de la historia y una es personaje verdadera, que era Catalina de San Juan. Ella vivía en la época del siglo XVII y era de India. Sus papás dicen que era de Mongolia. Pero por esa época decían que le llamaban a los esclavos orientales, todos chinos, chinos, chinos. Por eso también a ella, a Catalina, le llamaba China. Abrí la japonesa pueblana hace un año y medio. En agosto, agosto de 2020. Y el año que nos pegó la pandemia, ¿no? En abril de 2020 tenía planeado visitar Puebla. Pero Aeroméxico se canceló por la pandemia. Entonces, dije, tengo que sentirme más cerca a México explorando cosas dentro del país. Y me puse a documentar cosas mexicanas que encontraba en Japón para sentirme más cerca. Este traje me regaló mi mamá pueblana, dulce, con quien vivo ahorita, como el regalo de despedida hace 10 años. Y lo tenía siempre en mi casa de mis padres. Y... Bueno, yo soy de Osaka. Es mi ciudad natal. Dije, pues, que hay un parque que se llama Parque de Osaka, Castillo de Osaka, que es un lugar favorito. También es destino turístico. Un día fuimos ahí con mi traje para grabar una escena de mi canal. También es como parte de introducción. Bueno, mi tema, mi concepto es celebrar lo bello de México atrás de mi canal. Y ahorita que estoy en Puebla, quiero aprender más cosas de Puebla. Desde entonces, desde la época, me fascinaba mucho. Me gustaba mucho de que... de vivir la experiencia, vivir la historia. Puebla es una ciudad muy... que tiene larga historia, época de conquista, y conserva muy bien los edificios y todo. Se me sentía que como si fuera... como si estuviera en la época antigua. Y eso me gustaba mucho. También es una de las cosas que me gusta mucho de México. Es apreciar la conexión entre familia y la amistad. Y apreciar, celebrar la vida. Es una de las cosas que me gusta más. Me gusta mucho de México. También es la razón por la que regresé aquí a Puebla. Y también entre amigos, entre familias, se aprecia, ¿no? La conexión. Y se expresa mucho con las palabras, por ejemplo, abrazos también. Preguntar cosas normales para ustedes, pero es muy especial. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? Esas preguntas... en Japón no hay preguntas así. Pero pues yo le digo que me siento más relajada. Más concentración a mi felicidad. Que ahí en Japón. Japón es... mucho movimiento. Como... Luego hay mucha presión. Bemelas. Bemelas... de bandera. De dos salsas. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Luego hacen una señora esquina en la casa y lo pedimos de a ella. Muy rico. Mole poblano. Semitas. Galletas de Santa Clara. Me encanta. Me encanta. Tortas. Tortas. De tamales. Tamal de jarocho es mi favorito. Sí. Sí, creo que... ¡Wow! Es bastante difícil encontrar... maíz, chile, espacias, frijoles. Son las bases de alimento aquí, pero... Tortilla. Tortilla. Sí. Luego es muy caro. Y tampoco puedes conseguir. Pues sí, hay tiendas. Hay tiendas que ponen los mexicanos. Hay una comunidad mexicana que conocí por mi canal de YouTube. También hacía entrevistas a los mexicanos. Y conocí a una pareja mexicana que tiene su... como supermercado en línea. Y ahí importan cosas de México. Y también venden como tortillas congeladas. Y yo sí lo compraba. Sí. Para celebrar el día de independencia. 15 de septiembre, sí. Me da mucha alegría de que cuando subo a... a... un video me enseñan cosas. Rezaco tienes que visitar a este lugar. Por ejemplo, Zacatlán tiene piedras encimadas que te va a encantar. Y que también... me gusta mucho de que los mexicanos se sientan orgullosos de... su lugar mismo. A mí me gusta mucho el centro, sobre todo. Y... las artesanías también me fascinan. Especialmente las talaveras. Talaveras poblanas me gustan mucho. Y se siente... es muy extraño. Me siento... como muy... en hogar... al ver la talavera, porque tiene como... un aspecto de cultura asiática. Japonesa. Creo que es por... la influencia de la época que... que ha sido por Asia también. Y... entonces... un lugar que yo recomendaría a mis paisanos es... visitar el taller de talavera. Hay uno que se llama Uriarte, por Paseo Bravo. ¡Wow! ¡Ah! de... Capilla de Rosario. ¡Oro, oro, oro! ¡Wow! Es magnífico... el trabajo también. Aparte de... mi... mi proyecto en YouTube... tengo dos como cosas que estoy haciendo. uno... es... eh... estoy... una parte de un teatro... poblano, que se llama Teatro Escarlata. ¡Ah! Sí. Me invitó... mi prima poblana, que se llama Rayo. Rayo es... eh... productora y... vestuaria... del Teatro Escarlata. Sí. Entonces estoy en cargo de... de la parte de marketing... cómo crece el... el teatro como una marca. Es muy interesante. En marzo van a... estrenar una obra nueva, que se llama... Mi persona favorita. Y... los hechos están... en Colombia, porque... director... del teatro es mitad colombiano y... y mexicano. Y... bueno, los hechos están en Colombia... y hablan de dos hermanas... eh... y... ellos tienen sueños... cada una, pero... se impone... el fact... el hecho de que su papá era... ex guerrillero. guerrillero. Entonces... la gente las considera... como culpables... las rechaza... aunque... están... este... inocentes, ¿no? van a... estar... en... funciones... en Cholula en marzo. Sí. Y también el otro... es... abrir mi academia de música japonesa. Mi idea es como... que mis clientes estudiantes... me traen... sus canciones favoritas... y yo les enseño... la música... eh... cómo cantarlo bien, ¿no? el idioma... y... la pronunciación. Sí... me llamo... japonesa poblana... en todas mis redes sociales... que... están... bienvenidos siempre... a... acompañarme... en mi vida... aquí en Puebla... y... y siempre espero... sus comentarios... sugerencias... a dónde visitar... a qué comunidad... para conocer... así que... sí... ahí estaré. tras tracear... vea... t sugerencias... Gracias.